Samsung se ha traído a la IFA de Berlín la Samsung Galaxy Tab S2, un tablet realmente interesante con acabados premium y que destaca especialmente por sucesor de huellas dactilares. Hoy vamos a pasar a analizarlo porque es uno, en mi opinión, va a ser uno de los mejores tablets del mercado. ¿Ya vas a perder nuestro análisis de Samsung Galaxy Tab S2? Samsung Galaxy Tab S2 nos ha sorprendido gratamente. Es un terminal con unos grandes acabados. Vamos a empezar hablando de su parte frontal. Podéis comprobar que tiene unos acabados muy premium, una especie de capa Gorilla Glass. Me recuerda mucho la parte frontal a Samsung Galaxy S6 Edge. Laterales muy limpios, aunque esto es policarbonato, la verdad es que la sensación que da el tacto es bastante agradable. Podéis ver que es un tablet bonito con un buen diseño. Estas líneas ya sabéis que son las antenas, como comentario os he fijado. En este caso que tenemos es un modelo LTE con conectividad, pero también en versión solo wifi. Y de ahí que tengamos aquí, en este caso, las ranuras para la tarjeta SIM y para la tarjeta microSD. El modelo que no tenga LTE, que no tenga conectividad evidentemente, pues, solo tendrá la ranura para la tarjeta microSD. Aquí tenemos las teclas de botón de encendido y el botón de volumen. Son teclas premium, teclas de calidad. Al presionarlo se nota que el terminal del dispositivo, el Samsung Galaxy Tab S2, es un tablet premium, un tablet de calidad. Vamos a pasar a la parte inferior, que es donde están situados los altavoces y la salida de audio del dispositivo. Mi opinión es un error que está aquí colocado, ya que si visualizas algún contenido, principalmente estás jugando un juego, lo más normal es que cojas el teléfono, el tablet así. Entonces es probable que estés tapando una de las dos salidas de audio. Pero bueno, tampoco vamos a criticar demasiado, ya que es un fallo que cometen casi todos los fabricantes. Todavía no me pregunto el porqué. Volviendo a la parte trasera, os habréis fijado, junto a su cámara trasera, que es otro punto que tampoco me gusta demasiado, el hecho de que sobresalga un poco la óptica, pero buenavente mejor dicho, es estos dos botones metálicos. Esto es muy sencillo, esto es para colocar una tapa que ha preparado Samsung y que nos ayudará mucho a visualizar contenidos multimedia. Como tenemos aquí el armatoste, que no hay un dios que quite eso sin que pite, os vamos a mostrar a través de fotos que nos han dejado nuestros compañeros de Samsung, para que veáis cómo se ve la funda montada. Vamos a la galería y aquí la tenéis. Entonces podéis ver que con esto y activando el teclado, pues se convierte en un notebook, en un portátil, la verdad es que puede hacer competencia sin ningún tipo de problema al Rollie Cable, al DLG. Y bueno, en cuanto a diseño, lo he dicho, un dispositivo interesante y el hecho de poderle conectar un keyboard hace que el Samsung Galaxy S2 gane más puntos todavía. Vamos a pasar a las características técnicas. Ya os hemos mostrado el diseño del Samsung Galaxy S2, un tablet realmente atractivo, realmente un diseño muy bonito. Ahora vamos a ver sus características técnicas, que tampoco se quedan cortas. Estamos hablando de uno de los mejores tablets del mercado. Para empezar, su pantalla en este caso es el modelo 9,7 pulgadas. Hay un modelo más pequeño de 8, pero bueno, nos vamos a centrar en este, que es el que a mí personalmente me parece más interesante. Pues como os decía, integra una pantalla de 9,7 pulgadas Super AMOLED, que alcanza una resolución de 2048 x 1536 píxeles. Estos números no van a servir de nada, pero lo que sí que os sirve es que os puedo garantizar que la gama de colores se ve realmente bien. Los colores se ven muy vivos, cálidos, nítidos. Bueno, sabemos cómo funcionan las pantallas de Samsung y en este caso ni va a ser una excepción. La verdad es que su sistema True Life Color ofrece un rendimiento óptimo. Cuanto a ProTexalbot, en este caso tenemos un shock de 8 núcleos, 4 de ellos a 1,9 y 2,4 a 1,3. Entonces, si esto sumado a sus 3 GB de memoria RAM, tenemos un tablet que funciona como la seda. Aquí podéis ver que el movimiento por la interfaz TodosWitch es una delicia. Ya sabemos que anteriormente TodosWitch ha dado problemas, pero la verdad es que aquí, por lo que hemos podido ir probando, la verdad es que es una verdadera gozada. Un detalle muy interesante que nos encontramos en este tablet es el sensor de huellas dactilares. Y es que sí, Samsung ha integrado un sensor biométrico en el Galaxy Tab S2 y su funcionalidad es bastante buena. En este caso, anteriormente lo hemos probado en otro dispositivo, en el Galaxy S6 Edge, y la verdad es que funciona en un hongro de 360 grados, por lo que aquí la verdad es que el trabajo ha sido bastante bueno. Además de los 3 GB de memoria RAM, hay diferentes configuraciones con 32 o 64 GB de almacenamiento interno. Eso sí, tranquilos, que podéis ponerle una tarjeta micro SD y ampliar la memoria hasta 128 GB, por lo que es otro de los aspectos que no os tendréis que preocupar, para nada. Y no nos podemos olvidar de su batería. Uno de los puntos más importantes en una tablet es su autonomía. En este caso, Samsung Galaxy Tab S2 integra una batería de 5.870 mAh, lo que promete una autonomía de 12 horas de visualización de contenido multimedia. Esto es lo de siempre, hasta que no veamos cómo funciona realmente, hasta que no hagamos un análisis más completo, no podremos garantizarlo. Pero por ahora, la verdad es que las sensaciones son bastante buenas. En la parte frontal, en la parte superior, podéis encontrarlos, podéis ver, hay una cámara de 2 megapíxeles. Aquí, en mi opinión, fabricante PECA. PECA como casi todos los fabricantes. Sigo sin entender por qué ponen la cámara frontal con menor resolución que la cámara trasera, más cuando lo más probable es que utilicemos el tablet para hacer videollamadas que para hacer fotos. Nadie lleva computables por la calle haciendo fotos. Bueno, sí, los de Apple, pero todo el mundo de Apple, así que ese aspecto es lo más normal del mundo. Y ahora vamos a ir a la parte trasera. En la parte trasera tenemos la cámara principal, una buena cámara de 8 megapíxeles, pero como podéis comprobar, no hay flash LED, por lo que en entornos poco iluminados poco nos va a servir. Bueno, sin contar con este pequeño detalle que no me acaba de gustar, el hecho de que no tenga flash LED, la verdad es que la nueva tablet de Samsung, la tablet Samsung Galaxy Tab S2, es sencillamente impresionante. Grandes acabados, tablet bastante potente, que promete un rendimiento muy interesante. Nuestras conclusiones no podrían ser más claras. Samsung ha hecho un grandísimo trabajo con este Samsung Galaxy Tab S2, un tablet resistente, un tablet con grandes acabados, ligero y sobre todo con una pantalla con una calidad impresionante. No tenemos nada que objetar, Samsung ha hecho un gran trabajo, lo único que nos falta es saber cuándo llegar a España y a qué precio, porque este tablet seguramente costará, si yo calculo, de los 500 euros nos va a bajar.